Hola, soy Martina Salfate y le vamos a pedir algunos consejos a los profesores para sacarnos buenas notas en los exámenes. ¿Qué consejo nos daría para que los alumnos enfrenten mejor los exámenes finales? Bueno, en primer lugar yo creo que la organización es fundamental, prepararse, estudiar por lo menos media hora alguna asignatura que le cueste más. Los consejos que yo le podría dar es primero que nada tener siempre hábitos de estudio, eso es fundamental, porque así cuando llegan las evaluaciones semestrales no se hace tan pesado, tan difícil estudiar toda la materia, ¿cierto? En un fin de semana o en pocos días. Primero que nada que lo hagan con tiempo, no a última hora y de manera pausada. Lo segundo, alimentarse bien. Cuando uno da una evaluación, lo fundamental es tomar un buen desayuno si es que doy una evaluación en la mañana, ya, o un buen almuerzo si es que yo lo doy en la tarde. De partida, si vamos a estudiar, tienen que hacerlo en un lugar que sea adecuado, ya, sin mayores distracciones, estar cómodamente sentado, ¿cierto? Para que nuestro cuerpo no se resiente. La idea es que no tengan elementos distractores. Tercero, también recrearse. Es importante. Cuando nosotros nos recreamos, cuando los niños, ¿cierto? Juegan, también permite que nuestro cerebro esté muy, muy relajado y esté en mejores condiciones para poder dar una evaluación. Que se hagan asesorar por sus apoderados, que se hagan ayudar por todos los medios posibles y particularmente de los buenos alumnos de su curso. Es importantísimo los cuadernos al día y ordenaditos. Y, por supuesto, que le saquen el jugo a todos los profesores preguntándonos todo el tiempo lo que necesiten, pero a tiempo. Los invitamos a seguir los consejos que nos dieron nuestros profesores. Yo soy Martina Salfate, la voz del Santa Mónica.